Por un mundo mejor, luchemos por un mañana de mar, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar. Bueno, mucho gusto, yo soy Gina, quiero ser Mensajero de la Paz, los invito a presentarles al resto de mis compañeros y que vean este gran proyecto del que estamos labrando. Hola, yo soy Marlon Julián Muñoz y quiero ser Mensajero de la Paz porque nosotros somos Scouts y lo queremos y así somos. Mire, les voy a presentar a mis otros compañeros que también quieren ser Mensajeros de la Paz. Hola, mucho gusto, yo me llamo Angela García, perteneciente al Grupo Números Caballeros de Don Bosco, de la Comunidad Guerreros de Amaterasu. Estamos haciendo este video porque queremos ser esto, Mensajeros de la Paz. Bueno, continuamos presentando al grupo. Hola, mucho gusto, mi nombre es Vanessa Ortega y pertenezco a la Comunidad Guerreros de Amaterasu de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Y les sigo presentando a mi compañera. Hola, mi nombre es Juan Camilo García Celis y quiero ser Mensajero de la Paz. Hola, mi nombre es María Fernanda Patiño y quiero ser Mensajera de la Paz porque quiero dejar el mundo en mejores condiciones de lo que lo encontramos. Buenas, mi nombre es Jimmy Ricardo Núñez Claro, soy integrante del Grupo Números Caballeros de En Bosco, de Cúcuta. Soy Scouts Salesiano y recuerden, Mensajeros de la Paz. 1, 2, 3, ¡A Amaterasu una vez, Amaterasu por siempre! Bueno, esa fue la presentación de la Comunidad Guerreros de Amaterasu y mi nombre es Jorge Alexander Herrera. Esperamos que todos ustedes nos acompañen en esta gran misión de dejar el mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos y los invitamos a ser Mensajeros de la Paz. Si tú quieres ser Mensajeros de la Paz, en esta página te tienes que anotar. Por eso es que somos Scouts de corazón, dejando huella en nuestra misión. Aquí estamos animando a el mundo, cantando. Somos Mensajeros de la Paz, sí, somos Mensajeros de la Paz, sí, somos Mensajeros de la Paz, sí. Y dejando huella la vamos a dejar, ¡Bum! Otra vez muchachos, ¡Bum! Y a rapearse digo aquí estamos, de corazón vamos a cantarles esta canción. Aunque se nos está olvidando, pero la estamos rapeando. ¡Aquí! Se la quería terminar. Me cortaron a mí. Sígueme, sígueme, sígueme. Sigue, sigue, sigue. ¡Vamos, vamos, vamos! Atraba, atraba, atraba. Para los de la web que allá me están viendo, les presento a mi grupo Amaterasu lo está viendo. Ustedes como saben, aquí venimos a cantar con un flow suave que venimos a desarrollar. Con ustedes peinado, el flow del ambiente peinado. Estamos diferentes. Como dicen mis compañeros todos, estamos acá, el caos de corazón, dejándole un mensaje para ustedes, señores. Oigan, Mensajeros de la Paz, lo mejor, no hay nada más. Y aquí abajito se tienen que anotar. Aquí abajito se tienen que anotar. Aquí abajito se tienen que anotar. Y la paloma, así es que va. Tú sabes, tienen que anotarse Mensajeros de la Paz, es lo mejor de todo. Por un mundo mejor luchemos, por un mañana de paz, la fuerza de unión que al mundo puede cambiar.